El Estado estadounidense Hillary Clinton llegó a Togo como parte de su gira por cuatro países de África Occidental. En su primera visita a la pequeña nación Hillary Clinton se reunió con el presidente de esa nación. El actual mandatario llegó al poder en 2005 gracias al apoyo del ejército tras la muerte de su padre. Togo ha vivido durante cerca de medio siglo bajo el dominio de la familia, que ha controlado la policía del país desde su independencia en Francia en 1960.